¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a continuar con Spyro. Y lo pienso de seguir diciendo Spyro, aunque se diga Spyro, pero antes muerto que decirle Spyro. Alguna vez le diré Spyro, de todas formas de sin querer. Pero es Spyro. Spyro de dragón. Totalmente español. Español, inglés, lo que sea. ¿Qué más? ¿Hay un huevo en este mapa del mundo? No me fijé si en el otro grupo de niveles había varios huevos que no cogiera, pero supongo que sí. ¿Qué has preparado para el aniversario? ¿Qué aniversario? ¡Ah, coño! Lobo Aurio se ha suscrito 12 meses con Twitch Prime. No lo sé. Ante la duda, patada en los cojones. No tengo ni idea. Te canto el cumpleaños feliz. Tal vez a lo mejor va a ser mejor para todos los involucrados que no lo haga. Pero vamos a continuar y luego ya te digo. De todas formas, lo de las suscripciones de Twitch, como con Twitch, tampoco me llevo ni medio duro. No os molestéis. Hacer como que os suscribís y no os suscribáis y ya está. Y decimos que sí. Y no pasa nada. Pero vamos a Spyro. ¿Por qué exactamente? Pero vale. Sí, recuperar. Dios, no me estoy fijando en los frames. Espero que todo vaya bien. Seguro que no hay ningún error raro y empiezan a aparecer cuadrados rojos misteriosos por ahí volando. Pero por ahora parece que todo va maravilloso. No puedo asegurar que después vaya a seguir yéndolo. ¡Tú uso! ¡Ah, mira! Tienen cañones. Ok. Pero nuevos enemigos y nuevas cosas es más mejor. Dios, de estar renqueando muy raro. ¡Oh! Ok. Eso ha tenido muy mala intención. Estaba viendo que puedo manejar los cañones. E imagino que efectivamente puedo encenderlos. ¡Interesante! Seguro que acaba siendo útil eventualmente. He visto por aquí un... Eso es. Gemas que luego me las voy a acabar dejando. Aquí tengo 200. ¿Atacar a los aliens otra vez? No lo sé. Al final creo que lo de... Bueno, el otro día tuve movida. Después de... Fueron los aliens seguramente. Con el vídeo que se grabó del primer live stream. Pensaba que tendría que repetir el primer mundo otra vez, pero no. Se pudo salvar. Lo curioso es que se actualizó Windows. Y eso no me lo esperaba. Ni los aliens se lo esperaban. Y pensaba que se me había jodido el vídeo, pero no. No te escondas, que te he visto. Pueden atacarte. Una vez que se han escondido. Aquí se ha escondido alguien que lo he visto yo. Y se me olvidó hacer la croqueta el otro día. Esto es muy importante. Porque así puedo avanzar menos todavía. En los live streams. ¿Qué es lo que a la gente realmente le gusta? Cuando pierdo el tiempo y no avanzo nada. Así que ya sabéis que tendréis croqueta. Para mucho tiempo. No me atacan cuando están aquí escondidos. Entonces, ¿para qué sirve que se escondan? Ahora iré a los mundos. Pero voy a ver si consigo los 200 del mapa. Creo que había un logro de estos en la guía. De que la gente se esconda, ¿no? Pero vamos a pasar de ello. Y seguir haciendo croqueta. Croqueta. Pero el caso es que pensaba que a lo mejor se me había fastidiado el vídeo del otro día. Y punto de habilidad obtenido. Esto es justo lo que decía que no iba a hacer. Y que eso... Pero... Ya digo, si los puntos de habilidad fuera como un RPG que puedo conseguir habilidades nuevas, vale, pero... Metros en tiendas de campaña. Vale. Hecho completamente a posta. Ah, sí. Rescatar bichos de estos. Debería hacerlo. Ya lo creo, porque me están disparando ahora mismo. Es que me parece muy bien, pero lo ves, eventualmente me tenía que dar... Oye, tú no te aproveches, que estoy viendo un vídeo. De verdad, que falta de respeto. ¡Ey! Cuidado. Esto es un cofre de llave. Pero sin llave. En el mapa del mundo. Tengo una idea. Y puede que es mala. ¡Hostias! Pues lo he hecho completamente a voleo. Interesante. Tengo que dejar de tirarme a la... Veneno. Pero ok, los cañones tienen utilidad y eso está bien. Buen trabajo, Pyro. Pues puede que es Piro. Pero seguramente estaba diciendo algo antes y se me ha olvidado. Pero hay más cosas que bombardear con cañones, así que yo ya tengo entretenimiento. Y también ya que estoy... Voy a intentar bombardearlo todo mientras pueda. No tenía muchas esperanzas. Pero esto sí que lo he visto antes. Disparar. Y ese cofre. Y ese cofre. Suficientemente bien. ¡Yu! Más gemas es más mejor. Da igual. Me faltará una, como siempre. Pero a ver si pudiera conseguirla sería una cosa interesante. Oye, y... Dios mío. Qué bien hago los saltos en este plataforma. Seguro que no tiene ninguna consecuencia negativa en el futuro. ¡Anda! Pues me ha venido hasta bien. No sabía que aquí abajo había un nivel. Ah, hielo, ¿eh? A lo mejor empiezo por las mecánicas de hielo. Solo para quitarme las de encima. No esperaba que en los niveles estos desérticos hubiera hielo. ¿Por dónde íbamos? Cuidado con el barranco. Anda. La mayoría de los logros salen solos. Ya, pero alguno no. Entonces, tendré que ir a aposta a hacerlo. No sé por qué sigo viniendo para acá si no hay nada. Tío, de verdad. Eso ya es un complot. Me gustaría golismear que necesito ir para el siguiente mundo. ¡Tú casi! Pues luego vengo. Y cuando digo luego, digo voy a hacer en realidad todos los niveles de todas maneras, pero aún así. Hay algo que me haya saltado por aquí antes de seguir avanzando. Es posible, pero que le den. Quiero progresar. Dame tesoros. Dame, dame, dame. ¡Ah, mira! El del huevo. No has llegado muy lejos esta vez. Doctor Stemp es el jefe. Sí, lo he visto. No sé de quién estáis hablando. Luego hazme cargo. Entonces sí que hace falta llave. Bueno, tú hablar. Por entrar en el último. Al jefe. Bien hecho, Spyro. Sigue así y seguro que cumplirás con tu destino. ¿Destino? Yo solo quiero patear. Incinera a tus enemigos y recoge el tesoro. Guay. Apasionante lo que tú digas. Y quiero quemar conejos. ¿Dónde demonios hay un cofre con llave? No los he visto. Tendrá que estar por aquí. ¡Ajá! Guay. Dime que tienes 34 gemas. No tiene 34 gemas. ¿Dónde pijo estarán las demás? Ahora me voy a meter en los niveles. Pero primero, si puedo. Que debería poder. Me gustaría coger todas las gemas. Del mapamundi. Pero no hay poderes que desbloquear en el primer juego ni nada. Porque luego. Por los trajes que tiene en el crafting racing básicamente. Sé que tienes aliento de fuego mejorado o algo así. Y de hielo. Pero no sé si será en el primer juego o en las secuelas. Pero no veo dónde quieren que vaya. O sea que lo que quiero decir es que debería poder acceder a todas las gemas ya, ¿no? Pero algo me he perdido. Por ahí abajo nada, ¿eh? Ah, el doctor no sé cuántos. Este es el jefe, ¿no? Vale, a este voy al último. Pero eso no resuelve mi duda. ¿De dónde me han escondido los dineros? Mis deliciosos dineros. A lo mejor hay algún cofre más por ahí que no he roto. Eso tendría hasta sentido. No entiendo. ¿Algún enemigo? Hay poderes más adelante. Pero en el propio primer juego pensaba que a lo mejor era algo de las secuelas. Ya que todavía no lo habían introducido. Pero bueno, me van introduciendo las cosas poquito a poco. Así que a lo mejor... Aún no toca, macho. Me he tenido que dejar algo aquí atrás entonces. Me faltan 24. No son pocas gemas. Como para que no las... Haya visto en el propio... En la propia estructura del nivel. ¿Algún sitio para abrir con cañones? No que yo vea a simple vista. Pero los cañones tienen que estar para algo. ¿Y si intento romper los montículos estos o algo? Este cañón no gira. Pero estoy atascado. Estoy atrapado. Gracias cañón. Por liberarme. Pero no, no gira. Este tampoco. No lo entiendo. No veo nada de nada. A lo mejor voy a entrar a un nivel, sabes, y... Y luego ya veremos. Porque por ahora mis esfuerzos están resultando bastante inútiles. Tiene que haber algún recoveco... Medianamente secreto al que entrar. Este cañón sí que se movía. Este cañón tiene que ser la respuesta en todo caso. Pero... Por probar. No. ¡Espera! Creo que lo tengo. ¡Ah! Hostia, si hay un nivel y todo. No se me ha ocurrido mirar para la derecha. Vale, esto explica muchas cosas. A ver si lo divino. ¡Ah, no, no, no! Están todas. Dios, no me lo puedo creer. Digo, me va a faltar uno. Guay. ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué empezamos? ¿Volando o con el hielo? ¿Con mecánicas de hielo? Empezamos volando. Más que nada porque estoy ya al lado. Pero hay que volar. Y no me gusta volar. Son complicados. ¡Me cago en...! Aunque mira, tengo 1200 gemas. Podría pasar de este mundo muy descaradamente. Pero hombre, quiero hacerlo técnicamente al 100%. ¿Por qué tanto odio? Ok. Hay cofres por alrededor. Creo que esto va a ser la típica cueva. Como en el primer nivel para nada. No es una cueva. No es un sitio cerrado. Solamente me dan un segundo. Y estas dos. Uf, esta va a ser complica. Yo voy a ir... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, joder. Que me estás indicando el sitio. Perdón. Perdón. Sin querer. Ah, mierda. Pues ya la hemos liado. Ah, estoy jodido. Bueno, ¿cuánto tiempo queréis que me pase en este nivel habéis dicho? Todo el live stream puedo hacerlo. Estoy en ello. En ese edificio tiene que haber algo escondido seguro. El nivel está muy chulo. Y es muy bonito. Lo que menos me gusta es que voy a morir. Muy fuerte. Y ahora ya no sé qué más tengo que hacer. ¡Luces! Ni se me había ocurrido. Vale, esta es la buena. Por ahora voy a seguir la misma ruta que he seguido hasta ahora. Parece que me lleva bastante encaminado. Pero las luces no las he llegado a ver. Oh, ya lo entiendo. Ah, Dios, no se me hubiera ocurrido. Después de las puertas también llego al mismo sitio. Ya que estoy, cojo alguna puerta. Pero yo no he visto tantas luces. Vamos a improvisar. Seguro que no me fastidia esto luego. Las luces están a la vez que otros objetivos. Es como para irlas haciendo a la vez. Vale, estoy siguiendo un orden bastante incorrecto. Pero ya he empezado. Así que habrá que terminar. Esto va a ser un fracaso. ¿No puedo repetir directamente? Creo que tengo... El camino voy a seguir el mismo que estaba haciendo. Pero intercalando alguna luz eficaz por ahí. Ahora vamos a dar una vuelta para encender unas cuantas luces. Aunque esto a lo mejor son las del final. No sé. ¿Nada por aquí, nada por allá? Vale. Un poco de aquella manera, pero lo tengo controladísimo. Estoy seguro de ello. No sé si me ha saltado ya una luz. Bien. No. Que te veo. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? La he liado parda. No. Te maldigo. ¿Cómo hacer? A lo mejor las luces dejarlo para lo último. Porque si cambio la ruta... La fastidio un poco. Bastante. Vamos a improvisar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo creo que las puertas terminan aquí. Así que a lo mejor puedo hacer las puertas al revés. Nada. Por ahora seguiré la ruta que tengo planteada, pero haciéndola a la primera. Y sin desviarme a la izquierda de formas misteriosas. Es porque he visto un recoveco y no estaba seguro si hubiera algo o no. Pero el tiempo es que va pegado al culo macho en estos minijuegos. Los otros mundos hasta llegar aquí, fáciles. De repente las fases de vuelo... Chunguismas. Pero ya digo, no te desvíes de tu camino y luego vuelves a por las luces. Que no se van a ir a ningún lado. Bueno, esta la puedo hacer ya. Pero nada más. Media vuelta. ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo, ¿eh? Este plan no lo veo. Al principio de las puertas esa luz la he visto, pero claro, sería la última que cogería. Si hago las luces y después las puertas... Tal vez... Puede ser. Las puertas son más fáciles de hacer que las luces. Voy a dejarme porque las luces están también todas en una línea. Voy a... Hacer las luces después. Al agua. Paso de... Joder. De cagarla así. Vamos a ver. Joder, tío, por adiós. Ah, ya que estoy, tengo que comprar una cosa. Esto es vuelta entera. Y esto es... Media vuelta, vale. L1. Para hacerla... Si tengo que dar media vuelta... L1. Que sea más rápido que hacerlo a mano. Esta es la buena. Tengo un palpito. Ignóralo. Sigue adelante. Ah, no. Como iba diciendo, esta es la buena. Nada más de verdad, seguro. ¿Os mentiría yo? Pues la verdad es que sí. Pero solamente con fines monetarios. Joder, por amor de Dios. Me voy a mi planeta. No controlo el fuego. Y la distancia del fuego. No controlo el fuego. Las luces son cabrunas y a veces no se encienden. Me han dado más problemas los cofres. Pero cien veces más. Y... A lo mejor es que también lo estoy haciendo mal por el primero por los cofres. No lo sé. Pero es que luego me encara... Hacia las puertas y las luces. O sea que... A ver, luces primero entonces. Una por aquí. Otra por allá. Otra por acá. Las luces es que están fuera del camino muchísimo. Y solo dan dos segundos. Es una putada. Ah, no. Ya lo entiendo. Hay que ir alternando puertas y luces. ¡Oh! Ese fue mi error. Ya entiendo lo que quieren que haga. Hay que alternarlas. Ahora no me va a dar tiempo a llegar a la siguiente puerta. Porque están haciendo zigzag y acabas pasando por delante de una puerta siempre. Ahora lo entiendo. Esas tres luces a lo mejor las voy a hacer al principio y luego hacerlo de alternar. Y creo que debería hacerse todo. Y creo que debería hacerse todo. Vamos a hacer así. Buen trabajo. Abojamos ya la última puerta. Míralo. Creo que lo tengo. Creo que he entendido el secreto. Si al final es todo planificación, es un puzzle más que otra cosa. y no saltarse los cofres. ¡Madre, que te he hecho! Sé cómo tengo que hacerlo. Ahora solo tengo que no cagarla en los cofres. Que no sé por qué son mi peor enemigo. Hago esto por aquí. Y esto por allá. Esta la voy a coger también porque puedo. Así, durante esa media vuelta he ido ganando tiempo siempre. No he perdido tiempo por dar esa vuelta entera. Y... Y como es la parte del final que ya no hay luces, debería estar todo cogido. ¡La madre que te parió! Eh, por como experimento. Quiero continuar a ver si esa es la fórmula. Entonces, hago así. Cuidado con el agua. Y la pared. Bueno, perfecto. Todo ha salido muy bien. Muy, pero que muy bien. No sé si me ha saltado una puerta. ¡Ay, la madre que te he hecho! Déjame comprobar que no me haya saltado ninguna puerta. Sí me había saltado una puerta. No es tan sencillo de todas formas. Esto va a costar un puñado. Vamos a hacer las cosas con calma y bien. No hay ningún botón para ir más rápido. Porque me vendría muy bien. Aunque me estoy planeando otra solución. Ir hacia atrás aquí. Pero por ahora lo haré con mi método. Creo que más fácil centrarse en el mismo tipo de objeto. Pero entonces no me da el tiempo a hacer las luces. No llego a tiempo porque están muy separadas las unas de las otras. Y solo dan dos segundos cada una. No me salen las cuentas. Yo creo que hay que hacerlo eficientemente y hacer varias cosas de una. Si es esta parte del final. Mira, esta es la que me salté antes. Bueno, esto está hecho un poco de aquella manera. Hostia puta. Dos arcos y una luz. ¿Dónde estoy perdiendo tanto tiempo? Bueno, aparte de haber fallado ahí una puerta. Pero me he quedado un pelo. Mi otra idea que se me acaba de ocurrir antes es hacer esto. Hacerlo de esta manera. Hacia atrás. Y los cobres al final. Que seguro que... No me van a traicionar a la menor oportunidad que tengan. Me he saltado una puerta. Y lo sé, soy consciente. Pero voy a por ella. ¡No! No me puedes hacer esas cosas. Ya está liada. Y entonces cofres y la luz que me falta abajo. Más las dos puertas que me faltan. Pero están cerquita las unas de las otras. No lo sé. Y seguramente todos los caminos lleven a Roma. Pero de la forma que me salga más fácil... Y creo que va a ser esta. Demostración. Aquí. Podría ser peor. Podría haber mecánicas de hielo. Piénsalo así. Pero pronto habrá mecánicas de hielo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Media hora? Fácil. A ver, sé que estás aquí. Con ese ángulo es complicado. ¿Cómo cojo esa puerta? ¿Cómo cojo esa puerta? Si no fuera por las luces... Estaba ya hecho. Pero es que están tan lejos... Las unas de las otras. Ah, ya sé cómo hacerlo. Que no es como lo estoy haciendo ahora, pero... Vamos a improvisar. No toques el agua que está mojada. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Siempre que me da tiempo a hacer esto... Y lo estoy haciendo al revés. Y los cofres se me dan muy bien. Lo debería tener. Pero si no, tengo una forma más reciente de hacer las puertas. Putos cofres, como os odio. Ya está, el cofre me mató. Maldita sea. Sé cómo hacerlo. Creo que esta forma va a ser ligeramente mejor al máximo. Se me da mejor hacer los faros en esta dirección que no en la otra. ¿Lo veis? Qué bien se me da. Vamos a hacer el cambio que dije a la hora de hacer estas dos puertas. Es tal que así. No tiene más misterio. Buen trabajo. Buen trabajo. Esto no ha sido una pérdida en absoluto. De tiempo. Pero es que los ángulos son complicados. Porque seguramente lo esté haciendo al revés. Pero me da igual. Es mi método. Mi método es infalible. No tiene ningún fallo. ¿Verdad, cofre? Que nunca te quieres coger. Oh, Dios mío. Va a estar pegadísimo. No. El otro. A ver si consigo no chocarme en todos los sitios. Y lo tengo hecho. Si es que ya es... Pero es que es tan, tan, tan exigente. Va tan pegado. Que no me lo puedo yo de creer. Me doy vuelta. Y el que haya puesto el cristal ese ahí también. Tiene los huevos cuadrados. Nada. Otra vez me va a pasar lo mismo. Bueno, lo mismo no. Pero me voy a quedar sin tiempo por ello. Corre. 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 Si me han dado los más dos segundos y todo. De todas formas, si es que no me tengo que chocar. Si es que es eso lo que me mata. Pues anda, que no queda aquí tiempo ni nada de hacer esto. Bueno, claro, es que si no te pidieran hacerlos todos a la vez, pero si no te pudieran hacer todos a la vez, ¿qué desafío habría? Ninguno. Pero los juegos modernos nos acostumbran a las cosas buenas y entonces... Mola mucho quejarse. Porque es raro, porque como los otros niveles son así fáciles, pero de repente llegas a los de volar. Y es esto imposible. Bien, no me he chocado. No me lo puedo creer. Lo voy a escribir en mi diario. Y ahora he entrado ahí con un ángulo de mierda por ir súper alto. No, 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 no. Me equivoqué de botón. Quería darle a este botón. No sé para qué lo estoy intentando ya. Siempre hay algo, siempre. Giro de la muerte. Vale. Ahora cuidado con la puerta. La madre que le parió. Este camino no es el que hay que hacer, sin duda. Esos ángulos, esos giros no son normales. Me voy a dislocar el cuello con la fuerza gravitatoria del giro. No puede ser. Pero lo tengo. Ahora sí. Venderé la piel del gorrino antes de haberlo matado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te estaba esperando esta vez, estúpida plataforma. Sin embargo, el ángulo de salida no ha sido ideal. Enciéndete, enciéndete, que vamos a tener un problema tú y yo. No me lo puedo creer. No me da tiempo. Puta mierda de plataforma para abajo. Porque está pensado para que lo hagas en la otra dirección. Pero ya me he acostumbrado a este camino. Y ha sido el que mejor resultado me ha dado por ahora. ¿Cuánto intento llevo? Pues 300.000. Porque, maldita sea. Me está costando lo indecible. Yo creo que mi plan ridículo no es. Estoy todo el rato rompiendo cosas que me dan tiempo. Pero es que... Tengo que hacer unos giros por ahí mortales. Que no me están saliendo nunca. Como por ejemplo este. Y como por ejemplo este. Y el fuego a veces me engaña y no rompe los cofres. Y me lo he dejado para lo último. Lo cual no es la mejor idea que haya tenido jamás. Y ese cofre. Ese cofre me odia. ¿Lo ves? Pero mientras no aterrice en la plataforma. Yo creo que lo he hecho mejor que antes. Sí, sin duda. Venga, esta es la buena. Esta es la buena. Joder. Lo que ha costado. Es que el cofre ese se me tengo que tirar de cabeza. Acabo aterrizando en la plataforma. Lo cual nunca es bueno. Fin. Se acabó. Nuevo récord del mundo. Chupaos esa. Madre de Dios. ¿A qué juego estábamos jugando? Ya solamente me acuerdo de volar. Ah, sí. Hacer la croqueta. Hacer la croqueta es importante. Eh, tú. Croqueta. Croqueta. Mira cómo te impongo. Croqueta. Mierda, no. Sal de ahí, loco. Incosciente. ¿Qué? 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 Eh, se han cometido errores. Ahora salgo. Quería demostrar mi superioridad al guardia de la puerta. Que en realidad el guardia de la puerta está haciendo su trabajo. No dejarme entrar a este nivel. Que hubiera sido mejor para todos los involucrados. Pero bueno. Vámonos. Un chapuzón. Y a casa. Me podéis haber advertido, estúpido guardia de la puerta, de que no entrara, maldita sea. Me hubiera ahorrado muchos traumas. Es más, podían haber mirado a la derecha y no haber descubierto nunca este nivel. Y hubiera sido más feliz. Cuidado con la croqueta. ¿Eso es agua? Ah, joder. Sí que lo es. Pensaba que era simplemente que estaba en sombra. Esto no augura nada bueno para los siguientes niveles. Pero tengamos fe. ¿Dónde estoy? Me han devuelto al principio por triste. Voy al nivel del hielo. Porque las desgracias nunca vienen solas. Luego ya haré los niveles más fáciles y será todo más fácil y mejor. Pero vamos al hielo, que es lo peor que puede pasar. Estaba por aquí, ¿no? Sí. Cueva de hielo. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea que va a haber niveles de vuelo en cada uno de los mundos. Pues en cuanto llegue al tercer mundo, lo primero que pienso hacer es la fase de vuelo otra vez. Y si da un poco de suerte, la haré hoy. Que hoy tenemos algo de tiempecillo. A ver cómo es la fase de hielo. Que me temo lo peor. Por ahora... ¡Ey! Nuevo enemigo. Ahora pues estoy contigo, pero imagino que fuego... Vale, por ahora no hay físicas de hielo. Pero las habrá. Vaya que sí las habrá. Ah, pues no. Esto parecía que fuera hielo, pero... No lo es. Podría ser que hayan hecho un nivel de nieve sin mecánicas de hielo. No me cabe en la cabeza. ¡Cuatrocientos! Que coleccionar. Gemas. ¡Eh, tú! Dios, te tiran bolas de nieve. O están en ello. ¿De verdad que esto no es hielo? No lo entiende mi mente. Estoy esperando deslizarme en algún sitio. Tontamente. Pero todavía no ha ocurrido y... No quiero bajar la guardia. No me fío de los niveles de hielo yo en los videojuegos. Y menos en las plataformas. Ulrich, ¿qué te cuentas? Ten cuidado, pequeñín. Tienes que hacerte grande. Ejem, como yo. Antes de embestir a esos enemigos. Yo juraría que todos los dragones se llaman igual, macho. Yo juraría que ya he... Que ya he... Rescatado a varios Ulrich. Pero bueno. Ah, las gemas brillan desde lejos. Y ahora sí consigo no verlas la mitad del tiempo. ¿Por qué he ido a pegarte? Si a los grandes nunca hay que ir a pegarles. ¡Eh! Ok. Ya, no. Ven, ven. Ya. Ya no tiene gracia. Me parece ver un cofre con llave ahí a la derecha. Sí. Pues está muy al principio el nivel. Luego habrá que volver. Y eso no es buena cosa. A ver cómo te va más tú. A ver si lo adivino. Ulrich también. O Ulrich. Casi. Psst. Spyro. Hay Gnorx más adelante y además llevan armadura. Pero en la cueva de hielo la armadura puede hacer que resbalen. Hmm. Ok. Pero ¿no te has dado cuenta que el hielo es de mentira? Que es todo... Uh. ¿Cómo? ¿Cómo? No querrán que llegue desde aquí, claro. ¿Esto es de verdad o es de...? Oh, Dios mío. Cabe la posibilidad que hubiera algún otro palo de estos antes y no lo haya visto. A lo mejor llego desde aquí pero no me fío muchísimo. Pero bueno. De perdidos al río. Ah, pues sí. Y esta plataforma súper precaria no se cae. El problema es que ahora no sé cómo volver para utilizar esta llave. Por lo demás todo bien. Pero bueno. Ya me he comprometido a venir para acá. Así que... Adelante. Pero es muy probable que me haya dejado... ¿Esto es el final? Oye tú, no me campes. Que estoy yo a mis cosas. Que no me estoy fijando en ti. Me he dejado muchísimas cosas. ¿Cómo? Coge la cosa de coger. Y... Eh. Oye, Luciérnaga. Hazme un favor, anda. Cógeme eso. Que no me... Ah. Ah, todo tiene sentido. Oh. Ah, mira. El de la armadura. Me han dicho que tengo que hacer que te resbales. Pero no sé cómo. Porque no me puedo acercar a pegarte. Sí, puedo acercarme a pegarte. Usualmente a los grandes es con fuego. Por lo que he visto hasta ahora. Pero... Esos son la diferencia. Porque armadura es igual a no fuego. Alguien sabe cómo volver al principio del nivel. Me haría un favor... Ah. Nuevo. Ah, no. Los de la bufanda llevaban todo el rato patines. No me había fijado. O bueno, esquís. No. Vale, bien. Para ser una cueva de hielo... Lo esperaba peor. Esperaba muchas más mecánicas de hielo y poder caerse tontamente al barranco por ello. Que aún así podré caerme tontamente, pero no por culpa del hielo. Genial, Spyro. Algunos dragones pensaban que no estabas listo, pero yo sabía que se equivocaban. Estoy listo. Pero, ¿listo para qué? Buena pregunta. No, pero contéstame y no te vayas. Porque mi misión todavía no queda súper clara. Tengo que conseguir los tesoros porque... Y tengo que liberar a los dragones porque si no me van a ayudar ninguno, vamos. Está más claro que el agua. Además, si pensaban que no estaban listos, ¿por qué me han hecho venir a mí? O sea, vale, estaban todos congelados, pero... O metidos en kriptonita o lo que quieras que sea esto. ¿Cómo se llamaba? ¿No te había rescatado a ti? Pensaba que te había rescatado. Me quedan 100 dineros nada más que coger. No va tan mal como pensaba yo esto. Ahí arriba no puedo subir. Pero estaba diciendo por ahí en el chat que hay un sitio donde hay 3 vidas para coger. Pero si solamente son vidas, no me hace falta. Pero que es medio secreto un sitio con 3 vidas. Tengo 15 o 16, o sea que... Por vidas no va a ser... Ah, ese es el sitio de las 3 vidas. Míralas ahí. Justo lo acabo de descubrir, pero no llego a un salto. Tengo que caer desde arriba. Hablando desde arriba, ¿cómo demonios vuelvo a subir? Tengo que llegar al cofre. Es relativamente importante. Y no me gustaría tener que volver a empezar el nivel de nuevo, pero a lo mejor es la cosa. No entiendo que esto no te deslice. Será por aquí, digo yo. Jo, ya no tienen nada que decir. Ni siquiera me tutorializan. Ya han perdido el entusiasmo por los tutoriales y todo. Qué puerto, en este nivel hay vidas a casco porro. No hace falta ni cogiéndome esas 3. Porque siempre los que son de... Los cofres estos redondos con ojos son siempre vidas. Pero creo que este es el camino. No, el barranco. Au. Esa... Buen trabajo, pero cáete. Esa honestamente me la merecía por haber fallado la embestida, pero... No abuses tampoco. Ok, no. Pues este nivel va a ser más sencillo. Es grande de lo que esperaba. Porque los niveles del primer mundo eran to pequeños. Imaginaba que sería alguna cosa porque es de la Play 1 y a lo mejor tampoco tienen memoria. Va a ser niveles muy, muy grandes. Pero no, este nivel es grandecito. Ah, vale, he vuelto. He vuelto al sitio por donde planeé. Vale, ya sé dónde estoy. Lo cual me faltan 30. Que con un poco de suerte el cofre tendrá 30. Me parecen muchas, pero... Podría ser. Mucho hay que liarla para perder las vidas. Bueno, cada vez que te caes al barranco es una vida. Ahí no te respawnean. Perdón, ya ves. Uh, aquí hay 30. Menos mal. Digo, va a haber 25 o algo así. Ya verás. Pues... Magnífico. Podría ir a por esas tres vidas que están no sé dónde. Pero... Me... Me importa. Están ahí. Ah, te... Oh. Desde el principio del nivel puedes llegar a las tres vidas. Y luego llegar al final directo. Ay, qué interesante. Es la forma más rápida de llegar hasta el final. Tirándose ahí desde el principio casi seguro. Pero bueno, estoy ya al final. O sea, que tampoco pasa nada. Pero míralo, eso es el principio del nivel. Es un círculo todo esto. Pero bueno, está hecho. Creo que he liberado todas las cosas. De liberar no había ningún huevo. ¿A que no? Nah, lo hubiera oído. Que siempre se está riendo de ti. Nada más entras al nivel. Vamos a decir que está todo. Pone que está completado al 100%. Yo me lo creo. Aunque puede que quiera decir que el mapa del mundo está completado al 100%. Da igual, está todo al 100%. Absolutamente todo. Vamos ahora al primer nivel, que creo que es este. Y si no, bueno, el orden ya lo estamos haciendo como nos está saliendo de las narices. Pero, eh, mazda. Si miras el menú del nivel, te lo pone en la guía. Pero es que hay que darle a un botón. Y me canso. Pero sí, lo comprobaré. Seguro que no se me olvida. ¿A dónde vas? Ah. ¿Va a desenfundar? Enseguida estoy contigo. Me lo querían esconder fuera de la vista los cabrones. Hay que acostumbrarse a mirar hacia atrás al entrar en los niveles, que no suelo hacerlo. Por si que desenfundaba, sí. ¿Esto es rollo viejo este o es rollo más fortaleza mexicana, yo diría? Se parece un poco en el estilo. Pero bueno. Que sí. Ok, mala idea. Los grandes me quedan. Estoy cobrando, pero bien. A ver si lo adivino esto quema. ¿No me dejan? Oh, venga, hombre. Jodio. Claro que eres un dragón. Debería afectarte poco el fuego. Pero este nivel está chulo. ¡Ey! ¡Qué cabrones! Madre mía, en todos los recovecos. Esconden las gemas. Y yo las necesito para vivir. Aunque honestamente no sé exactamente para qué las necesito, pero las necesito. Y al final del nivel me hubieran quedado cuatro y hubiera sido muy frustrante. Cuatrocientos. Empiezan a subir los precios. Una locura, ¿eh? No sé cuántas necesitaría al final del juego, pero tiene pinta que bastantes. Bueno, necesitaré. Si quiero conseguirlas todas. ¿Por qué? Porque brillan. Y todo lo que brilla es bueno. Somos un dragón mitad dragón mitad hurraca. ¿Cómo se supone que un dragón va a quemar una armadura de metal? Spyro, recuerda que el fuego no funciona en el metal. Carga con los cuernos. Eso debería funcionar. ¿Es el nivel... 10? ¿Y me estáis diciendo esto de verdad? ¡Madre mía! ¡Qué poco café! ¡Ey! Dame el huevo, dámelo, 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 dámelo. No me sé el nivel todavía. No des muchas vueltas raras. Que no sé cómo recortarte bien aún. Ya que hay muchas esquinas con las que me encanta chocarme. Está haciendo el círculo bastante cerrado. No le puedo pillar bien. A lo mejor nunca se me ha ocurrido ir en la dirección contraria que él. A lo mejor funciona, pero ya le estoy alcanzando. La cagué. Ahora. Los dragones acumulan riqueza, es lo suyo, ¿sí? No lo había pensado así como Smaug. Tener que cargar a los otros enemigos del otro nivel me ha descuadrado. A los grandes no hay que cargarles nunca, maldita sea. Pero ya que he venido por aquí me he dado cuenta que hay fuegos artificiales por ahí que me gustaría. ¡Ah! ¡Yuju! ¡Buen trabajo! No sé qué es lo que he hecho, pero ha dado gemas, así que bien. ¿Cómo llego allá arriba? ¿Cómo...? Desde otra plataforma, seguramente. Me apasiona el veneno ese. Pero me ha parecido ver algo ahí en el recoveco. No. Me lo había parecido a mí. ¡Vale! ¡Continuemos! Y esta vez de verdad bien. Eh, por favor. Si te voy a acostumbrarme a prenderle fuego a las ollas. Queda un premio. No me quiero asegurar de dejarme algún rincón sin mirar, que luego pasa lo que... ¡Ah! ¡Puedo salir fuera del mapa! Bien. Eh... Enseguida lo haré. Pero primero quiero esos cofres, si no pasa nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! La he cagado. El fuego artificial rompió esto. Y ahora voy a tener que volver para allá. Pero creo que puedo hacerlo después de los cofres. De hecho, puedo hacerlo desde abajo y a lo mejor no se suponía que podía hacerlo desde abajo. Pero al matar me respawneo. Ah, magnífico. Les lo tengo ya controlado. Me quedan nada más que los cofres esos e ir por fuera. Está hecho. Está más que hecho. Es una lástima. ¿Tampoco llevas el huevo entonces? No, el huevo creo. ¿Por qué no te respondes a lo que te he dicho? ¿Habéis dicho que hay otro petardo? No. Está nada más que ese petardo, el normal. ¿Verdad? Voy a hacer primero... De hecho, tengo que llegar al petardo, yo creo, para llegar a los cofres. No puedo llegar de una. El huevo. Ah, el huevo sí que lo han conservado, por lo menos. Pero es que eso no los llegué a coger, simplemente los llegué a romper. Ahí hay un puñado. Voy un momento a por las gemas de ahí arriba, porque aparte tengo que subir para ir por la parte de fuera. Pero que no, me las deje sin coger. Y luego el cofre vuelve a salir si me muero. Y siempre puedo cagarla, tirándome a un barranco como los locos. Espérate un momento, ¿hay una forma de subir ahí abajo? Ah. Ojalá lo hubiera sabido antes. Hubiera sido útil. Llega, llega, no llega, no llega, no llega. Menos mal que he cogido las gemas y he debido guardar al hablar con el dragón de arriba. Bien. El salto está un poco apurado. Bien. El ladrón... Está otra vez, pero el huevo lo tengo ya, sí. Eh, tú. Ah, gracias. No sé por qué querían vestirle. Esto es una pared invisible, eh. Vale. Creo que quieren quitarme las gemas antes de que las coja yo o algo. Es lo que tienen. Estos sí que son hurracos, de verdad. Mis gemas. No, vienen a atacarme, punto. Ah, mando un logro. Desplomados. Nunca me fijo en los logros, pero mira ahora. El punto más alto de la ciudad acantilado. Desde aquí puedes acceder a casi todo. Si fuese tú, usaría aquel torbellino. ¿Cuál? ¿Y desde cuándo hay cofres ahí arriba? Este torbellino no estaba antes. Lo he tenido que sacar ahora porque ahí atrás había un cofre y lo cogí. No estoy tan mal. Pero lo he tenido que poner ahora. Por si hay algo aquí escondido que me falta por coger, que es muy probable. Una pequeña vuelta de reconocimiento más. Y voy a por los cofres esos de ahí arriba, pero aún así no me salen las cuentas. Me faltan bastantes gemas. No he pensado que me había saltado nada, pero... Nunca me puedo fiar de mí mismo. Bueno, pues... Vamos para allá. Desde aquí, de todas formas, se hubiera vuelto a ver... O si me lo hubiera saltado las gemas que había ahí al principio. O sea que no creo que me lo hubiera saltado. Le prendí... No puede haber tantas gemas ahí, no tiene sentido. Tío. ¿Qué me he perdido? Es que no estoy ni cerca del objetivo. No habrá que prenderles a esto fuego más tiempo o algo raro. ¿Qué me he saltado? Porque no es poco lo que me he saltado. Joder. En todas las esquinas. Pero esto no aporta gran cosa. Al total. Tiene que haber alguna cueva, algún recoveco escondido, pero bien. Y tú calla la boca. Que no estoy contigo ahora. Voy a volver para arriba. No... No me salen las cuentas. Ah, mira, detrás del spawn. Sí. Pero como de detrás. Aquí no hay nada más. Y más para atrás no puedo ir. Y me falta todo lo que... Voy a comprar de nuevo todos los calderos. Pero todos los calderos supuestamente ya están hechos. Porque cuando mataba a las... Madres estas o lo que fueran. Me daban... Detrás de cada esquina. De verdad. Que aún así no llego. Pero ya es algo. Voy a comprar todos los calderos, como estaba diciendo. Pero tiene que quedar algún cofre... Gordo. Ah, tengo una idea de dónde puede haber. Al final. A lo mejor puedo saltar encima de eso e ir atrás o algo así. O llegar a alguna plataforma que no hubiera visto. No tiene pinta. Maldición. 33. 33. 33. Sí que pueden estar... En una sola localización. Pero tiene que ser un sitio al que no haya ido aún. Y este mapa no es tan grande como para no haber ido... Por ahí abajo me dio la impresión de ver algo. Pero nada. No, no es nada. Detrás de la cascada no puede ser. Se ve detrás de la catarata. Y no hay nada. Que yo vea. Que mal entro ahí. Es que no te puedes fiar nunca de una catarata en un videojuego. Pero... No hay nada. Vamos a volver por aquí. Los troncos estos no he probado si hay alguna cosa que les pueda hacer. ¿Al tejado del principio del nivel se puede llegar? Qué buena pregunta. No tengo ni la más mínima. No lo parece, pero... Se vería algo ahí arriba y no veo nada. Está demasiado alto igualmente. Un momento, un momento. Hijos de Lagrang. ¡Guau! Este nivel... Es un cabronazo importante. Uno de 25. Es la primera vez que los veo. Madre de Dios. ¡Qué desgraciados! Dios, es que no quedan más sitios por mirar. Y eso es que tenía toda la pinta de pared invisible. Madre mía. Vale. Ahora sé que paredes invisibles hay poquitas. Así que debo intentar subirme más a los sitios. Que está feo que lo diga yo. Que me encanta subirme a los sitios. Pero oye. Es que no parece para nada que pudieras ir por ahí. Pero para nada. Madre mía. Qué tíos. Pues... Si siguen escondiendo así los... Los cristales, las gemas en los siguientes niveles... Va a ser complicado. Maldita sea. Digo, el juego no es muy difícil, ¿no? Pero cuando se ponen a esconder las cosas... Le echan... Oye. ¿No deberíais huir vosotros? ¿O de qué vais? Sí, cabrones. Bueno, nivel completado. Bien. Curioso. Pensaría que el nivel de hielo fuera más difícil. Ahora ya no sé qué nivel tengo que hacer. Aquí había otro, ¿no? Espero no saltarme ninguno. Ay. Creo que puedo mirar cuántos niveles hay en cada mundo, ¿no? Hay dragones escondidos bien, pero si son estatuas gigantes. Pero claro, si lo metes ahí, en un recoveco ahí detrás del nivel, que parece que estás por fuera... Pueden esconder lo que quieran. Tiene un edificio gigante. Por eso la cámara ha tenido tanto cuidado al entrar del nivel de no mostrar nada raro. Por eso me parece que Spiro voló más hacia arriba. Fíjate, ¿ves? Spiro normalmente hace ese giro. Pero voló súper para arriba y la cámara vino desde arriba del todo. Para no mostrarme detrás del nivel ni nada. Ahora entiendo. ¡Uy! Anda, ¿eso rompe cosas? Ok. 400. Se han abonado a las 400 gemas. Y 400 van a ser perfectos, porque he visto por aquí que se puede venir. ¡Oh, no! ¡Tú, no! Ven aquí y dame el huevo. No sé para qué lo quieres, pero dámelo, 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 dámelo. Disculpa, ya que estoy, voy a romper los cofres. Algún enemigo me va a acabar acertando y no me gustaría. No corras, no corras. Ahora. Bien. Este nivel supuestamente es el primero del mundo, ¿no? Debería ser más fácil que los otros. Y debería no haber cosas escondidas en recovecos extraños. Con un poco de suerte. Pero ya no me fío de nadie. Después del último nivel... ¡Conan el bárbaro! ¡Coñe! Definitivamente no, Don Quijote. Pues no me esperaba que con el nombre de Conan fueras así, pero oye. No sé, podía haber dicho algo más, como lo han puesto el aspecto ese, pero oye. Que imagino que seguramente algún otro dragón ha tenido algún aspecto, referencia, alguna otra cosa que me haya pasado totalmente desapercibida. ¡Au! Vuelve aquí. Pero Quijote, como es tan reconocible que le han puesto hasta el bigote y todo. Bueno, todo, el casco, todo. Vamos a ir sin pensarnoslo demasiado y luego ya tendremos porque siempre voy a tener que acabar volviendo sobre mis pasos. Tienes a un pájaro cogido del... De las patas. Voy a hacer una vuelta rápida al principio porque siempre intento mirar en los recovecos y al final siempre me salto algo. Así que voy a hacer la primera vuelta sin pensarlo demasiado. ¡Auch! Y luego ya tendré que investigar. Si siempre acabo de recorrer de nivel cinco veces. Es tontería que lo recorro cinco veces lento. Pudiéndolo recorrer una vez rápido y luego otras cuatro lentamente. Pensaba que llegaba total, pero no llegó. Y ahora ya exploramos con tranquilidad. Tranquilidad. Dios, me han bajado los frames ahí interesantemente. O sea, que hay otro medio nivel. Y incluso un dragón. Dios, ¿por qué en este nivel me están dando tantas bajadas de frames? Espero que no se note demasiado, pero he ido ahí un poco a cámara lenta. No me estoy fijando ni en cristal, o sea, gemas, ni en nada. Así que espero estar haciendo todo lo que tenía que hacer. Sin saltarme demasiado. Porque si no luego me va a tocar y este nivel es grande. Ahora empiezan a ser mucho más grandes los niveles. O sea, que el primer mundo no fue indicativo del tamaño de los niveles. Eso me parece bien. Porque más niveles más mejor. Y más recovecos para esconder. Vaya por Dios. Gemas. Qué frustrantemente tener que dar veinte vueltas para coger. Pero bueno, es un problema para otro día. A ver si ahora sabemos llegar a los sitios. Gracias. Pero si por vidas no va a ser. Tengo que llegar ahí. No, no llego. No llego. Espera, espera. ¡Yuhu! Ahora... Oh, voy a tener que volver. ¡Wiii! Tenía que intentarlo, vale. Pues a lo mejor es que era desde ahí. No desde la plataforma en la que he saltado. Pero me vale. ¿Sabes? Mejor. Una muerte menos. Estos cofres se han metido en el Crastin Racing. Como obstáculos del mapa. O sea que no voy a dejar que me exploten en la cara porque seguro que no es agradable. Vale, ¿qué me falta? La llave. ¿Y dónde pijo está? Hay un dragón ahí arriba. Pero ¿dónde pijo está la llave? Tiene que ser... Tengo que llegar desde aquí. He tenido que saltar mal la otra vez. Porque no veo ningún otro camino. Subirme encima de las plataformas esas tal vez. ¡Aj! Otra vuelta. ¡Ey! No, espera. Anda. Dios, si me he dejado el dragón este aquí colgando. Eh, perdón. El cañón árido es perfecto para planear. Eso se te da bien, ¿no, Spyro? Si, si ya he visto... Excepto cuando fallo y me caigo al barranco. Pero sí. Que me he dado cuenta que hay otra plataforma. Ajá. Coño. Ah, ya, 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 ya lo tengo. Es que era desde aquí todo este tiempo. No desde ahí. Y mira la llave, vale, perfecto, ya está. Alucinante, Spyro. Creía que no podría salir de aquí por culpa de esos horribles buitres que me sobrevolaban. Esos pájaros pueden parecer duros, pero están deliciosos. A la parrilla, con un poco de sal. Gracias. Tutorial. Cuidado. Déjame venir para acá directo. No me hagas esto. Vaya, por Dios. Hay menos dobladores en este remaster que en el original. No sabía que el original tenía las voces en español, pero... Si era de Sony y... En la Play 1 sí que doblaban muchos juegos que Nintendo, ¿no? O sea... ¿Por qué estoy volviendo para acá? Si es por aquí... Qué bien se me da hacer los saltos, maldita sea. Porque creo que va a saltar hacia delante y salta hacia donde mira Spyro. Y eso todavía me confunde. Joder, la que estoy liando. Y a veces giro la cámara pensando que eso va a afectar al salto y no afecta al salto. Todavía no me he acostumbrado. Pero no se ha visto, ya estamos. Esta es la buena. Pero sí, las voces son un poco las mismas todo el rato. Pero ella no sabía que en el original... A lo mejor fueran más distintas. Aunque no se supone que los dragones... Que esto lo han puesto en el remaster. No se supone que los dragones sean dos iguales, no me hagas esto. Me lo ha hecho. ¿No me suponía que en el original todos los dragones sean iguales? Me cago en. Tenía pensado... Tenía entendido que los dragones sean todos iguales y en la remasterización han puesto distintos. ¿Dónde puede haber dos gemas? Que en realidad va a ser una, pero verde. Casi seguro. No me lo puedo creer. Pensaba que había recorrido bastante. Detrás de alguna cosa fijo. Pensaba que me había recorrido bastante bien el nivel y había buscado todos los recovecos, pero claro. Hay algunas zonas que las he pasado así un poco rápido. Y al final me ha traicionado. Por allí he ido ya varias veces. Por allí no va a ser. ¿Dónde? ¿Dónde? No se me ocurre. No lo entiendo. Por la zona secreta que solo he ido una vez. A lo mejor maté a algún enemigo y no cogí las gemas cuando las soltó. Eso es posible, ¿no? Voy a volver por la zona esta de aquí, pero yo curaría que por aquí he venido varias veces. Debería estar todo visto. Pero he pasado también un poquito rápido, no sé. Con calma, no dejarme ningún escalón ni ninguna tontería de esas. Enemigo que maté y no cogí la gema. Por ir demasiado rápido. Pero no he entrado aquí varias veces. ¿Cómo es posible que la gema siguiera ahí estando y no haberla visto? Manda huevos. Vámonos, vámonos de aquí. No hay nada que ver. Todo hecho a la primera. A lo mejor como no cogí la gema, respawneó el enemigo. Y luego lo volví a matar y no volví a cogir la gema o algo así extraño. Porque había un enemigo que ha respawneado antes. Debía ser ese. Ah, despiste. Tengo que darme cuenta si respawneó el enemigo o seguramente lleva gema. Bien. ¿Cuántos niveles quedan aquí? Ok. Pero no me dicen los niveles que no he hecho aún. Yo sé que me falta el jefe. Pero creo que ya, ¿no? O hay otro nivel por aquí que no haya hecho. Ah, a lo mejor ahí hay un nivel. O aquí. Aquí no hay nivel. Había dragón. Pero a lo mejor ahí dentro hay nivel. Pues no. Habría cofres. Creo que entonces me queda el jefe nada más, ¿no? Son seis por mundo. Mentira. En el primero había cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Lo veis? Cinco. Ok. Son siempre seis por mundo entonces. Pues jefe entonces. Porque jefe cuenta como nivel. Quita. Doctor Semp. Pero siempre son seis por mundo. Ya sé lo que esperar. Y eso es bueno. La información es poder. Y hacer el mo... ¡Ay, Dios! La croqueta. Nota mental más croqueta, coño. Eclipse. Y croquetas. ¿Qué ha ocurrido ahí? Yo no he sido. Para ser jefe tiene el nivel... Deja de hacer eso, que me inquietas. Si se han suicidado, ¿me sueltan los dineros o los voy a tener que volver a matar? Sí que me lo sueltan, ¿vale? Porque he fallado todas las embestidas. ¡Hay una llave! Enemigos. Pero si es como el primer jefe, sí que el jefe era un poco mini jefe. Más que otra cosa. Eso me lo estaba temiendo. Que estas plataformas parecen plataformas. No parecen... Decorado. Están como muy cerca. Y voy a tener que volar a ellas. Pero antes voy a ver si derroto a la madre esa o... O lo que sea. No sé si estoy yendo por el camino correcto, pero... Ok. Pero esa gema es de las de 25 que vi antes. Así que me interesa por motivos. Salto lo he hecho un poco regular, pero vale. Bien. Sin embargo, a esas no hay que ir. Ahí no hay nada. Y no tengo tampoco forma de llegar. Maravilloso. Pues vámonos. Trondo. Dame las noticias. Doctor Sam se cree que mola. No sabes lo duro que ha sido escucharlo una y otra vez. Pero una cosa está clara. Hay un cofre ahí. Debería cubrirse las espaldas. Ah, de hecho es el cofre de la llave. Lo que tú digas. Sí. Fantástico. Muy interesante todo. Te he prestado toda mi atención. Pero no hay ninguna gema que me haya faltado, ¿no? Hola. ¿Tú eres el doctor? ¿Cómo se llame? Vale. Ahora todo tiene sentido. Gracias, tronco. Si es este auténtico nombre. Enseguida estoy contigo, doctor. ¿Cómo te llames? Quiero ver que no me escondas nada, que no me fío nada de los tuyos. No hagas ataques nuevos. Ataques nuevos es trampa. Lo que tú digas. Enséñame el culo un momento, no por nada. ¡Uy, que te pego! Ah, vale. ¡Uy, que te pego otra vez! Mírame, te estoy pegando. Gracias. Vuelta abajo, equipo. Enseguida estoy contigo. Vale, esto sí va riesgado. El cofre está ahí riéndose de mí. Pero tiene que haber cuántas. ¿300 gemas? No me salen las cuentas. Aún me faltan bastantes. ¡Pégame! ¡Eh! Ok, ok. Otra vez, otra vez. Sí, sí, sí. Ya estoy atento. Cuando dije que ya estaba atento, quería decir que la tercera era la buena. Ahora. Ah, claro, el jefe también suelta dineros. Ahora sí me salen mal las cuentas. Pues nada, buen trabajo, equipo. A por ellos. ¡Uh, guay! Es que va a volver. Hay que recorrerse esto otra vez. Bueno, bien, no ha sido mal jefe. Distintos ataques, distinta forma de pegarle. Pero claro, son un poco simplones todavía. Luego están diciendo en el chat que en el 2 hay mejores mecánicas y mejores jefes y todo esto. Pero eso ya lo veremos. Vamos a terminar el nivel. ¡Y el mundo! Se supone que el mundo está terminado. Maravilloso. Pues voy a empezar el siguiente. Pero me tenéis que dejar 5 minutos. Que tengo que hacer una cosita. Y aquí haré una pausa. Es impresionante lo rápido que has encontrado los tesoros robados. Si no cuentas cuál fue en el que me tiro a media hora. Sí, lo de volar. Sí, rápido. Todo guay y bien. Sube para ir a la tierra de los hechiceros y estás listo. Pues vamos. Pero ahora haré una pausa. Voy a dejarlo... Hechiceros, sí. Quiero ir. Y hacemos el tercer nivel a lo que nos dé tiempo a hacer de él. Pero dejarme 5 minutos que tengo que ir a por un refrigerio. Voy a ver el principio del nivel porque no vaya a ser que haya algo interesante. La historia principal me ha gustado más esta. ¿El cuál? Me he perdido un cacho de la conversación. Pero qué historia. Si todavía no me han explicado nada. Bueno, sí. Que han robado los tesoros y han cerrado a los dragones. Pero eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vengo en un segundo. Estamos hablando del no sé qué 3. Ah, del Borderlands. Dios, estoy súper desencaminado. Como es una trilogía también, estaba pensando en otra cosa. ¿Qué? Vengo en un minuto. Ahora vengo. Vamos a continuar. Nieve. ¿Se ha movido algo por ahí? Oh. Ok. Eso es un nivel arriba. Hemos llegado a un mundo nuevo, lo cual significa que habrá que buscar la zona de volar. Porque empezar bien es lo que mola. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. No vale. Es trampa. ¿Tengo algún poder para saltar más? No que yo sepa. Si decís que luego había poderes, a lo mejor hay algún poder para saltar más. Tú tienes capa de hierro a Ramblo. Dragón, cuéntame qué es este mundo y por qué hemos venido también a fastidiar a los locales. Bienvenido a la tierra de los hechiceros. Quiero que liberes a los dragones, que les arrebates nuestro tesoro y recuperes los huevos de esos ladrones azules. ¿Los huevos por qué? Bueno, sí, son nuestra descendencia. Hoy no había pasado todavía, pero parece que va a ser una cosa recurrente. ¿No me pasó tan bien al hablar con algún dragón la primera vez? Ignorémoslo. ¡Uy! No ha pasado nada. Eso ha sido por tomarme un descanso, seguro. El juego no quiere que me hidrate. Ahí está lanzándose otra vez, pero es que... Los dragones me tienen manía. Yo no les hice nada. Pero mira, sí puedo intentarlo del huevo otra vez. ¿Por qué está el juego en segundo plano? Jo, quiero jugarte aunque te parezca raro la idea. Por eso no se muestra en pantalla todavía, porque ahora está en segundo plano. ¿Por qué sí? No se ha visto. Ignorémoslo. Ahora sí, la aventura continua. No pasó absolutamente nada... Para que se fastid... Oh, no. Después de esto fue cuando empezaron a seguir los cuadrados misteriosos. ¿Habrán vuelto? No lo sé, pero voy a matar al tipo este. Caca. Recortado en las esquinas. Magnífico. Porque no me gusta que te subas ahí. Es trampa. ¿Por dónde íbamos? Uh, ya hemos salvado a este. Vamos a no volver a hablar con él nunca más. Me engañaste. Un momento. ¡Yujú! En cuanto lo he visto ahí digo, espera, a ver si puedo. Ah, otro más. Sí, he visto que había dos huevos que recoger. Eh... Tú. Un momento. No corras. No corras. Estás dando vueltas en el círculo. No vas a llegar muy lejos. Mira cómo hago trampas. ¡Ah! Pues es más listo de lo que pensaba. Me ha visto adelantarla y se ha parado. Cresta alpina. No suena a partida de vuelo. ¿Qué hacen esos dos ahí? ¿Qué hacéis? Pero voy a buscar el nivel de vuelo que seguramente esté. Y me lo quitaré de en medio. ¿Por qué intento quemaros? ¡Dios! Las mecánicas de embestida y yo nos llevamos bastante mal. Las flechas estas me parece que eran... Las flechas como estas Atravíasalas para iniciar una super embestida. ¿Super embestida? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Prueba! Voy a ello. Pero... Ah. No me escondas las gemas que te veo. Pero esto había oído hablar. ¡Wiii! ¡Corre! ¡Wiii! ¡Au! Eres inevitable. ¡Oh, no! Y además he descubierto el nivel de vuelo. Enseguida estoy contigo. Pero a lo mejor tenía que haber venido con la super embestida por aquí. Ese mago es nuevo. No sé si me fío de él. Y a lo mejor tengo que usar la super embestida para romper esto. Ya verás. Va a haber cofres que solo se van a poder romper con super embestida. Y va a ser ese. Ya verás seguro. Pero creo que he visto la entrada a todos los niveles. Básicamente. Cuéntame. ¿Qué necesito esta vez? ¡Ah! Los huevos sirven para esto. Básicamente. ¡Gracias, Mickey! ¡No! Pero luego. De los creadores de bestias. Va a ser interesante. Oye, ¿cuántos mundos hay? Como pregunta. Quién lo sepa. Quién lo sepa. Porque hay bastantes niveles por mundo. No creo que haya muchos mundos entonces. Yo apuesto por tal vez cinco mundos. ¿Me equivoco? Eso se tiene que romper. Seguro con la super embestida. Ya lo veréis. Ahora voy a tener que volver a hacerla. Cumbre de los brujos. Cinco más el de Nasty. ¿Pero Nasty es solamente un jefe o es un mundo entero? ¡Ey! Me queríais esconder cosas. ¡Ah! ¡Ah, no! Espera, era de llave. ¿El cofre era de llave o era de embestida? Parece de embestida. Esto no es de llave. Ah, pero es que por allí no he ido. O sí, no, sí. Eso es el principio. Me he salto a un cofre. Voy a volver a hacer la embestida. Ah, bueno. Y voy a liberar al mamarracho este que lo había dejado aquí muerto de risa. Y a buscar el cofre. Aprender, ¿qué cap? Ya sabes volar. Lo has hecho dos veces y no se te ha dado bien. Pero saber sabes. Y no auguro mucho más éxito con el nuevo nivel. Voy a ver si encuentro... El cofre misterioso. Pero... No hay más mapa de mundo. No sé dónde pijo puede estar. Cofre... No te dejes las cosas por el suelo. Y luego pasa lo que pasa. Cofre, 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 cofre. ¿Quién tiene un cofre? Cofre. No cofre. No me explico dónde lo han podido esconder. Ese cofre definitivamente no es de llave, ¿no? Porque honestamente le he dado solamente por el lado. No me he puesto por delante. Eso es de embestida, sin lugar a dudas. ¿Dónde me han podido... Esconder un cofre. Dicen que el mundo de Nastinork es más corto. O sea, que cinco más medio, poner, pongámosle. Razonable de tamaño. No me parece mal. ¡Ajá! ¡Míralos! ¡Qué cachondos! Ahí está. Ya lo he visto ya. Ahí no voy a llegar. Vale, mi... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener cosas bonitas? ¿Qué está pasando en Telecinco? Esto no es normal. No ha pasado en todo el rato, pero luego de repente he llegado a este mundo y ha pasado dos veces. Esto no augura nada bueno, pero vamos. Voy a probar... Hay una cosa que no he probado y tenía que haber probado. Que el otro día se me olvidó hacerlo. Voy a mirar un momento en la configuración gráfica. No vaya a ser que esté puesta en pantalla completa exclusiva. Y no debería. A lo mejor no lo es, pero... Puede ser. Ah, no, están sin bordes. Pues no sé. La culpa de todas formas es de Power. No me han contado, por supuesto, esas últimas gemas. Claro, no las he llegado a coger. No han llegado a estar en mi posesión. Pero tengo un número impar de gemas, lo cual tampoco es buena cosa. Porque puede haber algo más que me haya dejado. Y ahora están todos los enemigos de nuevo para fastidiar. Lo cual me encanta. Tu bicho quita de medio. Claro, no tengo técnicamente la llave. Maldita sea. Todo son problemas. En cuanto explota el mundo, nada más que sería parda. No había magos aquí. Ah, ¿qué haces? Ah, claro. El cofre misterioso. De correr. Que no lo he hecho. He hecho. Míralo. Veinticinco. Ahora todo tiene sentido. Me faltan diez. Que son las que hay dentro del cofre. Que eran cinco verdes. ¿Dónde estaba la llave? Porque lo he súper olvidado. Dios, ¿alguien se acuerda dónde conseguí la llave? Ya no tengo memoria. Llave, llave, llave. Estoy queriendo pensarlo, pero no se me ocurre. Rápido, antes de que explote otra vez. Cuando fui corriendo la cogí de alguna forma, tal vez. Tal vez aquí arriba. Ah, efectivamente, sí, 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 sí. En el edificio este, claro. Ya me acuerdo, ya estoy. Ahora vamos a ver que nos reviente todo. Déjame coger las gemas, por favor. Cogerlas, 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 cogerlas. No explotes, no explotes, no explotes. ¡Yuhu! ¡Vámonos a volar! No puedo esperar para entrar a un nivel de volar. Madre mía, qué ilusión. Aprendamos a volar porque es evidente que no sabemos. Vuelo de cristal, o sea que encima es una cueva de cristal con muchos cristales que se interpongan en mi camino. Intenten destruirme. Aviones. Yo voy a pegarle a lo primero que vea. También hay cofres, que los cofres nos llevamos muy bien. Puertas, un poco de siempre por ahora. Y por aquí se acabó lo que se daba, o sea que este no es el camino. Estoy fuera del mapa, básicamente. Había que haber cogido las puertas. Los aviones parece que no están en el mismo sitio nunca. Parece que se van moviendo alrededor de todo el mapa. Este va a ser jodido. Los aviones seguramente debería ser lo primero que haga, porque es lo que parece más aleatorio. Lo que tiene más posibilidades de darme problemas. Esta es la buena. Por los aviones, de cabeza. El primero no le voy a dar nunca jamás bien. A por ellos. ¿Dónde? 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 ¿No? No me... Vale, me falta un avión que está literalmente detrás mío. ¿Dónde está Mangurrián? El avión lo he visto pasar a mi lado, pero hay muchas posibilidades de que me lo vuelva a encontrar. Porque parece que está dando vueltas al mapa. Así que por ahora voy a ignorarle y hacer otros objetivos. Y si cuela, cuela. Ven aquí. Esto está siendo un poco improvisado, pero tiene posibilidades. Oh, guay. Enlazan una cosa con la otra. Bien. Pues me quedan un par de cofrecillos nada más. Y aquí hay uno. ¿Y dónde estará el otro? Voy a apostar a que por este lado. Oh, Dios mío. Estaba por ese lado. Pero me han faltado tres centímetros. A ver si puedo hacer los aviones más rápido. El primer avión siempre está ya pasado de mí. Ya los volveré a encontrar. Seguir a los aviones no fue la respuesta la otra vez. Seguir al cofre. Ya volverás. Joder. ¿Cómo las...? Esta no tiene buena pinta. Voy a cancelar. Intento spamear para ver si pillo al primer avión, pero no hay forma humana. Cofre, vamos a llevarnos bien. Gracias. ¡Ey, ey, ey, ey! No me está entusiasmando. Pero voy a hacer cofres. Y luego una vez que haga los aviones me tiro a las... No puede ser de otra forma. Ven aquí. Lo estoy haciendo un poco al revés. Pero puede que me dé tiempo. Esta es más fácil que la otra partida, sin lugar a dudas. La difícil son los aviones. Y ahora he hecho la mitad de las puertas de formas extrañas. Pero las puertas no son súper complicadas. El único problema es que me he dejado una súper lejos. No, ahí voy a llegar. No llego. ¡Otra vez! De la misma forma. No estoy súper enamorado de cómo lo he hecho contra los aviones. Pero bueno. Me quedan dos aviones detrás mío. Eso es un fallo. Vale. Tengo los aviones. Ahora falta todo lo demás. Pero creo que no me he dejado muchos huecos sin nada. Lo de dar la media vuelta lo tenía que haber aprendido a utilizar en otros niveles. Es súper útil. Creo que se puede hacer. Creo que esta vez no me he cogido puertas para que haya huecos sin ganar tiempo. Pero que aún así puede que no me dé resultados la cosa. No llego. No me lo puedo creer. Siempre al límite. Bueno, no importa. Tengo que volver en esa dirección, de todas maneras. Un avión, un avión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás mío. Ah, ahí está. Vale. Ven, 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 ven. Gracias. Tengo más tiempo esta vez. Sin lugar a dudas. Pero mucho más tiempo. Vamos, ahora sí que no puede ser. Ahora tiene que estar hecho por obligación. Aquí antes ya tenía menos de 10 segundos. O sea que me habéis dicho que quedan dos pruebas más de estas mínimo, ¿no? Qué bien. Pero ves, esta ya está fácil y sencillo. Y para toda la familia. No pienso volver a intentarlo. Los anillos suelen ser lo primero en hacerse. Ya, pero he visto los aviones. Y yo creo que los aviones a lo mejor me iban a fastidiar más que los anillos. Los anillos no iban a molestarme. Está hecho, ¿no? Pues ya está. No puedo quejarme de los resultados. Aunque un poco sí. Y vamos a hacer los niveles en el orden inicial. No al revés. Que luego es raro empezar por los más difíciles. Juraría que este es el primer nivel. A por ellos. Y no sé si me va a dar tiempo a terminar este mundo. Pero bueno. Lo dejamos encauzado. Que ya quieras que no. Los niveles se van haciendo bastante más largos. Yo pensaba que si era como abriría el mundo. Nada. Esto estaba ya hecho. Cuando te apetezcas, Pyro. Vámonos. Ha vuelto a subir muy alto. Ha vuelto a subir muy alto. ¿Qué hay detrás mío? Ok, ahí hay algo para empezar. Ok, vale, vale. Pues no había tantas cosas como esperaba. A lo mejor es casualidad y me he flipado. Eh. Vamos a suponer que no hice de lo que sucedía. Esa era una fruta del Crash. No sé de dónde ha salido. La tiene el enemigo ese. Pero había una fruta Gumpa. O más conocidas comúnmente como manzanas. Pero eran los tres colores. O sea. ¿Por qué siempre intento quemar al tío este? Debe ser la barba. La fruta esa. ¿Por qué ha salido? No parece que tenga nada que ver con el enemigo este. Ok. Tú saltas. Pero se ha visto en primer plano. No lo estoy flipando, ¿no? Como poco me gusta correr hacia donde mira Spyro. Sin tocar, bicho. Ay, Dios. Me he quedado sin libélula. Si me pegan es malo. ¿Qué vas a hacer tú? No hagas cosas. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo las susito? Necesito que mariposas para que se las coma. Pero si no está para empezar, ¿puede comérselas? Creo que a lo mejor tengo que hacer el resto del nivel sin libélula. Ah, y no me coge las gemas por pasar cerca. Te maldigo. El perro ese que me atrizó en la cabeza. Ahí no puedo subir. Vale. Dime algo. ¡Anda, Spyro! No tendrás miedo de esas bestias tan horribles, grandes y ruidosas, ¿no? ¡Claro que no! Muy bien. Eso pensaba. Apasionante. No quiero saltarme nada y parece que hay dos sitios a donde ir. El de la izquierda parece más optativo. Ah, mira. Esos dos peleándose. ¡Ey! Buenas. Son los enemigos mierda. Que están en el nivel que han puesto del Crasting Racing de Spyro. Los reconozco de eso y de nada más, porque como ya digo, no he jugado al juego este nunca. Los magos estos verdes manejan piedra y te están poniendo obstáculos en el nivel. Este nivel va a ser más plataformero que otra cosa. No toques. 500, por cierto, gemas que coleccionan este nivel. ¿El total cuánto eran? 12.000, ¿no? O sea que poco a poco nos tenemos que ir acercando ya a ese número. Pero após os agigantaos. No, como ya digo, no quedan tantos niveles. Vamos, digamos que por la mitad, casi. Son cinco mundos. No, quitéis la plataforma que la necesito para vivir. Pero me gustaría saber cómo coño he hecho que aparezca la fruta esta. Del Crash. Echa una referencia y punto. No saltes. Pero es curioso. Vale, no me he saltado nada porque este era el otro camino. Ahí no llego. Desde arriba tal vez. Tengo que ir hacia allá o algo. Esto es una pared móvil seguro. Seguro que hay un mago verde de estos detrás, pero a lo mejor tengo que tener fe y saltar. No, la fe no es la respuesta. Hay un mago verde detrás que le he visto la gorra. Pero a lo mejor tengo que estar más cerca para que me vea él y reaccionar. Quita el perro. Hola. Estoy aquí. ¿Me puede usted abrir la puerta? Míralo, se le ve ahí. Está haciendo... Oye. Hola. Ábreme. Tengo que hacer alguna cosa. Que voy. Cuidado que voy. Haz lo tuyo. Se ha bugueado. Y no me está abriendo. Hola. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pues eso es malo. Si vuelvo a cargar el nivel, a ver qué pasa. Todo va bien. Todo va estupendamente bien. Vamos a volver a entrar y hacer como que nada ha ocurrido. Pero sí, algo había pasado que no tenía que pasar. ¿Estás bien, Spyro? No vas a volver a ahogarte interdimensionalmente o lo que quieras el que hayas hecho antes, ¿no? ¿Eh? Porque a veces me preocupas, amigo. Pasan cosas raras. Y te ahogas en el aire. Pero por lo menos no aparecen los cuadrados rojos misteriosos del otro día, así que... Podía ser peor. Míralo. Es por el nivel. También aquí salta desde arriba... Entra desde arriba del todo a la partida. Los magos estos para domesticar a las bestias utilizan fruta Goompa. ¡Ajá! Qué interesante, dámela. ¿Sabes que no había visto la animación desde lejos antes? ¿Y el mago? ¿Se mueren los dos de una? Vale, yo creo que esto lo quería poner como rampa, pero no le da tiempo. ¿Por qué siempre disparo con fuego? ¿Por qué siempre disparo con fuego? Oye, ¿vas a bajar la plataforma o me tengo que enfadar? Este nivel no lo vamos a poder hacer hoy, me parece. A lo mejor si salgo del juego y vuelvo a entrar, carga. ¿Pero qué os parece si hacemos otro nivel y luego volvemos a este? Porque la puerta está cerrada forever. Pero para siempre. El mago ese está tonto. Dejadme experimentar una cosa otra vez. ¡Uy! Voy a morir. ¡Ah! No le he dado tiempo a aposta a pararme. Salgamos del nivel. ¿Volverá a ahogarse? No, qué lástima. Vamos a hacer otro nivel. ¿Y mañana vuelvo a este nivel? Porque hoy no le ha cargado la inteligencia artificial al mago ese. Se ha quedado tonto para siempre. Así que volveré otro día después de haber cerrado el juego y vuelto a abrirlo. Así, aunque lo he cerrado y vuelto a abrir dos veces hoy ya. Pero no hablamos de esas cosas. El próximo día hacemos ese nivel y ya está. Tampoco parecía muy grande. Pero si no funciona el semago tenemos un problema. Espero que mañana funcione bien. Como hoy no creo que superé este mundo al final después de todo. Pero habiendo superado ya la fase de vuelo lo demás me preocupa menos. Otra vez vuelvo a desde arriba. No ha sido buena señal. Coñe. ¿Qué tengo para elegir? ¿Qué hago? ¿Voy hacia atrás o hacia adelante? Voy hacia atrás y ya está. Los enemigos no me están mirando nada en absoluto. Creo que este nivel hay que dar la vuelta. Y ya está. Pero ¿sabes? Mejor para mí. Estos sí que son los que se peleaban. Los del viento junto con... No, no. Este nivel no hay que hacerlo en esta dirección. Jope, con el viento. Este nivel ya empieza a ser complicado. Ya me he dado cuenta. Muchas decisiones. Muchos caminos. Las hadas usualmente sales cuando liberas a un dragón. Pero esa está ya ahí de por sí. De hecho seguramente tal y por donde está. Puede ser que sea después de entrar a la cueva esa de la araña. Así que creo que la parte optativa va a ser optativa. Entre comillas. Va a ser ir por esa zona. Así que voy a ir por ella. Nada más. No me salto nada. Espero que no. Vamos a pegar a la araña esa gigante que no tiene... No sé exactamente cómo la voy a poder matar. Aunque el fuego ante la duda... No le afecta. Me voy a jugar a que a ramblar tampoco va a hacer gran cosa. ¿Lo veis? Se me ocurre saltar encima suyo. Pero lo dudo. Y simplemente ignorarla. Que va a ser la cosa. ¿Viene activamente? Vaya que sí viene activamente a por Messi. No puedo saltar encima suyo. Pasando de ella. ¡Corre! Ah, mierda. Aunque va a ser bueno porque si la araña va a venir para esta zona o... O se va a quedar atascada. Pero se ha liberado. ¿Por qué le gusta tanto estar ahí? ¡Corre! No he salido donde yo pensaba que iba a salir. Pero este nivel es grandecito. Ahí arriba hay algo. Eso es definitivamente algo. Y seguramente sea donde yo pensaba que iba a salir antes. ¡La madre! Esto es enorme. Perdón, perdón, perdón. Ya estoy invadiendo tu propiedad. Ya lo sé. Pero el mago también y pasas de él. Esto es muchísimo grande. Estamos en casa. ¿Pensas hacer algo? Esto es. ¿Qué eres tú y por qué eres distinta? Y bien. Ah, ahora habla. ¡Oh! Sí que hay poderes. Y así es como se desaprovechan. ¡Oh, guau! Corre, 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 corre. No, 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 no. Cancela, cancela y vuelve a por más. Damos un besico. Gracias, cámara. Por traicionarme así. No dura mucho. No era por ti, ya por quien quería venir. Pero ya que estoy... Odio a esos bichos. Cuando sea grande y fuerte como tú, los aplastaré a todos. Hasta entonces, recuerda que la super embestida te hace invencible. Super embestida, ¿eh? Porque me he dejado alguna araña viva. Y a lo mejor el fuego no va a ser la respuesta, sino la super embestida. ¿Qué hace ahí? A esta puedo llegar a matarla. Parece que está demasiado lejos. Por ahora vamos a golizmear por aquí. Ahí no llego, pero... Ah, eso son las plataformas. Vale, este es el otro camino. Que me lleva al mismo sitio. Básicamente, pero los niveles empiezan a ser enrevesados y confusos. Aquí está la super embestida. Lo que no sé es que voy a poder hacer el giro de 360 grados. Que sí que voy a poder. Porque esto está inclinado. Vale, a las otras arañas va a haber que matarlas a base de empujones. Y ahora vendré a hacerlo, pero antes... 500, por supuesto. Pues arramblemos. Y se me ocurre que a lo mejor... También me va a servir para llegar hasta allí. Y a lo mejor pensaba romper el barril ese, pero no. Creo que eso no va a poder ser. Preparados, listos, ya. Ven un momento que te diga una cosa. Dame un abrazo, primo. Au. Me falta la última. Esta es 100% la buena. Me he dado cuenta que se te ponen las patas como cuando van así... Como haciendo círculos, vamos. Oye, me habían prometido invencibilidad, pero me siento engañado. Le he dado a la pared o algo antes que a ella. El trabajo que me van a dar las arañas, por Dios. No me la lío usted, gracias. Bien. Aún así, aún queda mucho nivel. Pues solo tengo 260 gemas. Llevo la mitad. Y ahora probamos a hacer el salto, pero... ¿Qué es eso de ahí? ¡Ajá! ¡Oh, guau! Esto es enorme. Creo que voy a hacer el salto primero, porque parece que da la vuelta sobre sí mismo. Y vuelves para acá. ¡Joder! Pues sí que hay zonas para volar. ¿Hola? ¿Estáis ahí por algo? Digo, a lo mejor generan alguna plataforma debajo mío, porque ahí no puedo llegar volando. Está muy lejos. Seguramente con el supersalto este sí, pero ya veremos. ¡Wiii! Tengo que frenar. Anda, mira, si la forma de volver está aquí. Cedric, dame las buenas noticias, tío. Combina la super embestida con saltos y planeos. Así podrás explorar bien las cuevas elevadas. Me encanta que me deis los consejos que serían relevantes después de lo que acabo de hacer ya. Pero lo que tú digas. De hecho, me has parado y ya no tengo super embestida, ni vuelo, ni historias. Ahora sé lo que hacen esas hadas. Coñe, qué salto. Caso es que me freno siempre. No estoy... En forma. ¿Dónde estaban las hadas esas que me devuelven al nivel? Porque me hacen falta. O simplemente es caerme aquí en cualquier sitio. Ahí hay hadas. Están... Vienen hacia mí. O sea, que es en cualquier sitio. ¡Yujú! Gracias. Pues sí, mira, es útil. Y además que te devuelven aquí encima. Es cojonudo. Ahora nos vemos otra vez enseguida. ¡Wiii! Pero planear me quita la velocidad. De todas formas tenía que venir hasta aquí. O sea que... No se pierde nada. ¡Tú! Dame el huevo, dámelo, dámelo. ¿En serio? No puedo correr aquí. Me quemo el culo. Guay, este nivel me está gustando. Con la tontería de la mecánica de volar. Y la tontería de taxi. Es buenísimo. Creo que no me dejé nada por la plataforma donde estaba la salida del mapa. Así que vamos a... Venir por aquí. Aquí no... Ah, aquí sí que me traen también. Vale. Menos mal porque la había liado parda. No os vayáis muy... Lejos. A lo mejor puedo hacerlo sin carrilla. Parece que no están tan lejos estas, sí. Pero es un poco literalmente salto de fe este nivel. Hasta que me recogieron por primera vez no tenía el más mínimo. Enseguida te persigo, pero... Madre mía, qué vuelta vamos a dar. Alá, este no para como los otros para esperarme. Pues luego te alcanzo. A primera voy a hacer la vuelta de reconocimiento para ver que no me deje nada. De que hay muchos recovecos traicioneros. Vale. La música parece como que se distorsiona. ¿Cuándo? Creo que aquí lo he cogido todo, pero no te lo voy a jurar. Ah, sí que te paras. No lo suficiente para mí. No sé cómo pillarle. Lo estoy haciendo fatal. Ahora. Bien, bien, bien. Pues... Traerme de vuelta. Vale, pues yo estoy dispuesto a apostar a que me falta por hacer la parte normal y punto. Voy a volver por otro camino y... Frena, frena, loco. Enemigo respawneado, gema que no cogí. Esta vez me he acordado. Y aún no he conseguido todos los dragones siquiera, eh. Ah, no, sí, los dragones sí. Digo, ¿cómo de grande va a ser este mapa? No, pero eso ya está hecho. Vale, vosotros. No mováis las cosas de mover, anda. Ya volverás. Todas lo hacen. 89. Qué número más interesante. Ah, digo, porque es impar. Y impar... Puede significar que me falta una gema en algún sitio. Ah, pues ya está. Mira qué bien. Si llego a haber seguido por donde los magos estos, no hubiera dado tanta vuelta al principio. Pero bueno. Listo. Vámonos de aquí para no volver nunca. Uy, ojalá metan lo de correr en más niveles. Que seguramente sí, pero me ha gustado. Y lo del superfuego. Lo del superfuego significa que hay enemigos que no voy a poder matar la primera vez. Así que va a significar seguramente muchas muertes tontas. Por mi parte. Lo cual no es ideal. Pero, ea. Por lo menos ningún mago se ha bugueado y me ha cerrado el paso. Así que todo va bien. Vamos a golinear un nivel más, yo creo. Ciclón supongo que es el jefe, ¿no? Así que me quedaría este nivel, el nivel que no he podido completar antes y el jefe, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco el que voy a hacer. Más este que no terminé y el jefe, sí. Vale, pues ya está. Magnífico. Luego que no se me olvide repetir el nivel que está sin terminar. Buenas, enfermera. Sabes que no me apetece. Aquí hay algo secreto por obligación. Cogela. Primero... Joder, este nivel también parece grande. Exploremos los recovecos y luego ya me meteré contra el tío ese que no me apetece una cosa exagerada. Pensaba que era un dragón desde lejos total. Mira, no se parece la forma, así. Ah, vale. Esto tiene más sentido. Digo, no querrán que llegue alguna montaña o algo raro. Aún así, el nivel este es precario como pocos. No, 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 no. Vive, vive. No he vivido. Qué desliz. Nunca mejor dicho. Mira, te voy a matar nada más que porque sí. A ver, ya está. Pero voy a seguir haciendo el cabra por ahí. Tiene que haber una forma de llegar hasta allí. Ya veremos. Quiero hacérmelo rápido y luego hay accidentes laborales, como es lo que suele pasar. A ver, con cuidado. No hace falta correr. Por ahí ya vine y es lo más cerca que he estado de esa plataforma. Pero he visto que por aquí abajo también se puede ir. Lo que pasa es que ahora ya... En lugar como no con nunca, el primer camino que veo, porque soy así. Ahora no sé si estoy por un sitio normal, algún sitio que ya podía haber ido o no. Aunque esto se parece mucho a la zona del principio. Así que puede que haya dado una vuelta sobre mí mismo y esté al principio de nuevo. Sí, esto es el principio. Vale, bien, mejor. Vale, ahora ya me oriento. Podría haber hecho esto desde el principio, pero me gusta más dar vueltas como los locos. A ver los chispás. A ver si es que tengo abierto... A ver si es que tengo abierto... Puede que haya un programa que me estaba fastidiando. A ver si no se vuelve... Mañana tengo que acordarme de desactivarlo, a ver si no se cuelga por ello. Pero sí está abriéndose otra vez. A ese nivel tengo bastante interés en terminarlo hoy porque parece complicado y enrevesado. Y soy mucho de perderme y al día siguiente no recordar por qué camino se ha ido y por cuáles no. Así que vamos a completarlo. Y mañana hacemos el del mago este rebelde que se pone en huelga. 44%. Definitivamente tengo que ir por... ya digo, casi por la mitad del juego. Buenas, 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 no me interrumpáis. Tengo prisa. ¿De dónde fijo sales tú? El problema es que... No sé qué cristales de arriba habrá contado como que he cogido o no. Menos mal que juego carga rápido. Vale, ya alguno me tenía que dar de estos. Espero que la zona de arriba esté toda explorada. No importa, voy a tener que volver seguro. ¡Joder, cómo estamos hoy de violentos! ¡Madre mía! No te puedes acercar a nadie. Se lo toman mal. Y como no puede ser de otra forma, 500 cristales de nuevo. Gemas, cristales. Costumbre, cracks son cristales, así que cristales todo. Aunque también ve gemas. Esta es la cumbre de los brujos. Puedes usar la super embestida para golpear a los brujos. ¡Qué bien! Pero por otra parte, la super embestida, lo que se dice mucho control, tampoco implica. Pero ya he perdido el río. ¡Buenas! ¿Qué mola más que estar colgando en un barranco? Tener que ir con super embestida también. No tener control sobre tus movimientos. Aunque parece que quieren que lo utilice para atacar a los enemigos. Cuando estos enemigos también se les puede tirar fuego y ya está, ¿sabes? ¿Quieren que juegue a los bolos? ¡Ah, claro! Vaya, por Dios. Va a ser más fácil desde el otro lado. Interesante. Para activar super embestida solamente tienes que pasar por encima de una. Y luego simplemente haber cargado el tiempo suficiente. ¡Qué bien lo hago! ¡Vamos por aquí! ¡Qué es lo peor que puede pasar! Me he saltado la mitad de las cosas. Pero ya me voy a comprometido. Cuidado que los barrancos estos los carga el diablo. Pero bien, bien. Vamos, bien. Todo va bien. Ahora la de verdad. Bien, esa de 25, ¿eh? Guay. Exus. A mandar. Pero me puedes ayudar con estos 27 tíos gigantes. Te lo apreciaría. A lo mejor la idea es venir con la supercarga también contra ellos. ¿Y cómo llego hasta ahí? Pero me lo voy a tomar con calma. Demasiada calma. Ahora con calma, pero disparando antes que ellos. Joder, lo he hecho a la vez. Ha muerto él también, pero... Creo que esos quieren que les supere en vista. Creo que atacan más rápido. Pero esto va a ser precario cuanto menos. ¡Adelante! No, ni de coña, vamos. O sea, ¿cómo hago el giro este? Es que ya no hay más. Vale, guay. ¿Qué discutís? Quita. No, el truco este ya me lo sé. Otra cosa es que acierte. Vale. No me pegues, no me pegues, no me pegues, no me pegues. Menos mal. Todo va bien. Todo va bien. No tengo miedo. Es mentira. Por cierto, me falta un huevo en este nivel todavía. Ah, coño, se están peleando entre ellos. Au, no. Podríais haber seguido entre vosotros. Si yo no quería entrometerme... ¿Cómo llego hasta ahí? Escucha, Spyro. Hay una zona secreta en la tierra de los artesanos junto a la cascada. Prueba a saltar sobre las piedras. Tierra de los artesanos, cascada. Muy bien. Me está diciendo eso el nivel de volar de la tierra de los artesanos. Y se lo hice ya hace 1500 años. Era súper descarado. Las piedras tenían dibujitos. Lo hice sin pensar. Ah, ¿cómo llego ahí? Tengo que volver a los tejados, básicamente. Y la cosa no pinta bien. Ah, o tal vez... No quieren que haga... Lo que yo creo que quieren que haga, ¿verdad? Quieren definitivamente que haga lo que yo creo que quieren que haga. Qué cabrones. Bueno, de perdidos al río. Jerónimo... Oh, pues es más fácil de lo que esperaba. Y hay un bicho... No, es verdad. ¿Me tomas el pelo? Ha sido más fácil de lo que pensaba. Todo está yendo demasiado bien. Sabes lo que toca, ¿no? Que me falten... Una gema o algo así. Que no va a ser una que va a ser 300.000 millones. ¿Dónde? Ahí... Todo esto... No habrá taxi en esta zona, porque no confío de que vaya a llegar. Vale. Vale. La pregunta ahora es... ¿Dónde me he dejado cosas? Voy a echar un último vistazo por aquí. Pero esta zona debería estar hecha, sin lugar a dudas. Lo malo con estas remasterizaciones es que en los juegos antiguos ya me da la impresión que se notaba más fácil lo que era una plataforma y lo que no. Ahora, como todo tiene casi el mismo nivel de detalle, no estoy nunca del todo seguro de lo que es decorado y lo que de verdad es una plataforma intentando parecer decorado. Pero voy a suponer que por ahí no hay nada, no tenía pinta de que hubiera nada. Vamos a ver qué me he dejado por aquí y sobre todo por la zona de arriba. Que esa va a ser la trama. Que también puede ser que alguna cosa que cogiera con antelación ahora no cuente como cogida. Como por ejemplo ese enemigo que mate. Y estoy seguro de que le mate. De hecho, ¿qué es toda esta zona de aquí? Hola, buenos días. Esa gema la cogí sin lugar a dudas. Ahora no estoy seguro de quién maté y a quién no maté. Esto es el principio. O sea que alguna parte de por aquí se me ha borrado el progreso. Cuando se congeló. No comprendo lo de embestir. Todo esto parece muy hecho como ya hice. Y eso es malo porque significa que no sé qué me falta. Todo esto está hecho. Aunque esta parte de aquí que sí que hice no está. Vale. Maravilloso. Ahora sí. Ahora sí lo tengo. Tranquilo, no quiero problemas. Pero aún hay un pequeñísimo problema. Ah, a ver. Tiene que haber otro mago en una ventana que no he matado. Hay dos mago en una ventana que no he matado. Este. Y... En cuanto lo encuentre os lo digo. Y ese. ¿Cómo llego a ese? Tiene que haber algún camino por detrás que se tiene que llegar por arriba. Pero ¿dónde está? ¿Qué puntería tengo de verdad? Ni aposta. Creo que cuando paso por encima de esta plataforma se supone que se guarda. Así que por no arriesgar. Estoy a punto. Pero no lo suficiente. Este teja... Vale. Creo que reconozco dónde estoy. Este es el tejado al que tengo que saltar. Y esta es la plataforma desde la que salto. Si en lugar de eso... Continúo... Puede que haya algo. Creo que estoy medio orientado. Pero orientarme se me da regular solo. El salto no estaba ahí. ¿Dónde coño estoy? Vale. Esta es 100% la buena. Los niveles ya empiezan a ser bastante más complicados. Así que el juego sube... Sube bastante... No rápido, pero... Sube un buen ritmo de dificultad. Así que no está mal. No está mal. Pensaba que iba a ser a lo mejor mucho más fácil el juego con los primeros niveles. Pero no. Está bien. Sobre todo si quieres golinear y coger todas las cosas de coger. Vale. A ver. Este es el pasillo. Ese es el tejado. Esta es la plataforma que yo decía. O sea que hay algo aquí. ¿Atrás? A ver. Si giro la montaña... Creo que voy a tener que hacer un salto de F. Que sea lo que Dios quiera. Es 100% un salto de F. ¡Madre de Dios! Es completamente un salto de F. Esto tienes que estar muy atento para verlo. Porque vamos, no se ve. Es orientarte. Pues nada. ¿Dónde estaba la meta? Por aquí. Por ejemplo. Sí. Vale. Vámonos. Lo empiezan a rebuscar todo bastante, bastantillo. Pues como he tenido que cerrar el juego, vamos a ver si puedo ir al mundo este que me faltaba. Pero... A ver. El marcador así tan... Tan poco... Un número exacto queda feo. Pero si puedo completar dos mundos, mira, eso que me llevo. Fuera. Fuera. Quita. Bicho. Mago, ¿te apetece hoy trabajar o hoy no toca? Tampoco. Porque si a hoy no toca que he cerrado y abierto el juego, y debería haber vuelto a cargar tu inteligencia artificial y todo eso, no debería estar almacenada en memoria, y no tienes ganas de trabajar, pues eso es malo para mí. A lo mejor si hago más la croqueta consigo que funcione. Vamos, Spyro. Haz lo tuyo. Pero hazlo bien. Y sobre todo que lo haga la inteligencia artificial, porque si no tenemos un problema. Este nivel no era. Era el primero de los niveles. Es cierto, es verdad. Pero puedo hacer más croquetas voladoras, eso no lo habéis tenido en cuenta. Perdón. Ya sé dónde estoy. Uy, desde la guía puedes hacer viajes rápidos a los niveles, eso es trampa. Inventos modernos. Aunque a lo mejor también estaba en el original, pero da igual, no lo sabía y ya está hecho, o sea, que mata. Aunque es útil. Ciertamente útil. Por eso no lo pienso usar. Vale. Esta es la buena. Sin lugar a dudas. No hay traiciones. Del resto de enemigos puede pasar bastante fuerte. Buenas. Tú, ábreme la puerta. Ábreme la estúpida puerta que te estoy mirando. Oye, que me enfado y te hago la croqueta. No funciona, sigue sin funcionar. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué te he hecho yo para amanecer esto? ¿Qué te he hecho yo para amanecer esto? Igual no es un buggy, hay otra forma de llegar. ¡Ey! ¿Qué demonios? Ha abierto, rápido. Se ha despistado. Estaba pensando en, digo, a lo mejor tengo que subir por otro lado, por donde los magos. Esto estaba pensando en alternativas. Y de repente abrió cuando no estaba literalmente mirando. Madre mía, que fue ya. Vale, no se ha visto. Vámonos. ¡Wii! Más nivel. No me lo puedo creer. Oye, si los enemigos se habían respawneado. No puede ser que alguno tuviera gemas. Va, da igual. Aprovechalo. Aprovechate y corre. Que te han abierto la puerta y te han dejado pasar al local, aunque lleves calcetines. Uf, qué miedo he pasado. Bueno. Ese es muy distinto. Se han tenido que dedicar la mitad del tiempo en diseñar a los dragones, por Dios. Porque siempre intento quemar a estos. Siempre. Había plataformas por ahí, pero bueno, ya iré. ¡Ah, mira! Lo ves, son 100% frutagumpa, macho. Súper descarado. Que están aquí criando a los bichos. ¿Buenas? Dios, no puedo esperar para irme de este mundo y no tener que matar a más magos que me la líen. Aunque seguramente los enemigos sean cada vez más cabrones en los siguientes niveles. Lo que me importa es que no haya gente que me cierre las puertas y no me las quiera abrir. Que eso ya me molesta. A lo mejor si me hubiera esperado un poco más me hubiera abierto antes. ¿Qué? ¿De dónde sales tú? Deja de tocar las cosas de tocar. Eh, explosivos. Cuidado. Ahora ya están acabados los tutoriales y solamente te agradecen que los liberes. Sí, por lo menos. No me tutorializan tanto, pero que aún así. Si me dijeran mi propósito, sé que tengo que derrotar a Gnostic Gnorc este porque ha encerrado a la gente y todo eso. Este nivel es imposible de superar. ¿Por qué solo en este mundo? No pasa nada. No pasa nada. Todo va bien. Todo va bien y definitivamente podemos superar ese nivel. Definitivamente este nivel puede ser superado. No entiendo por qué se me cuelga. Tampoco veo que explicación. Vamos al lío y ya. El jefe lo dejaré para mañana, por cierto. Pero bueno, el jefe no creo que dure mucho tiempo. Los niveles de los jefes suelen ser cortillos. Controlero que este nivel que dura toda la eternidad. Tú, quítame la rampa. Oye, los magos verdes esto me caen más mal. Que no me hagas como que la vas a abrir pero luego no la abras. Que eso ya lo hacía el otro tonto y al final conseguí pasar. Por cierto, hay una plataforma ahí para volver. Tengo que acordarme de buscar ese sitio. Que hagas algo. Que te meto. Que estoy muy loco. Ven aquí. Me cago en... ¿Por qué se buggean los magos verdes? Baja las escaleras. ¡Ea! Ya te cansarás. Voy a matar al otro mago este porque tengo tiempo. Buenos días. Pues aquí estamos. Oye, se ha quedado buena tarde. Y la puerta esa también está aterrada. Es de PC, ¿no? En consola no se buggea así. Que no te haya pasado no quiere decir que no pueda pasar. Lo que pasa es que me ha tocado a mí, como siempre. ¿Qué? ¿Que no? Liberula, pégala. Pégale que tú puedes volar. ¡Oh! ¡Oh! Intenta desinstalar e instalar, sí. A lo mejor borrando System 32 también se arregla. Lo único que se me ocurre es limitar los FPS a 30. A lo mejor si miro para otro lado lo hace. Es que qué tío, de verdad. A ver, tú, el otro tonto. Voy a mirar hacia otro lado. No me interesa pasar para allá en absoluto. ¡Uh! ¡Qué cosas más interesantes hay por aquí atrás! Ábreme la puerta. Ábreme la puñetera puerta. Por eso dicen que hay cosas con los FPS. Voy a probar a limitarlo a 30 FPS. ¡Aj! 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 30 FPS. ¡Aj! ¡Santa madre de Dios! De inmediato. ¡La madre que te voy a meter! ¿Sabes qué? Este va a ser el mágico nivel que va a 30 FPS. ¡Santa madre de Dios! Va todo como a cámara lenta. No lo entiende mi mente. Los magos de los FPS. ¡Acojonante! ¡Dios! ¡Va muy raro! ¿Y eso que ya lo limité a 60 para que no se liara parda? Pero es que a lo mejor por ponerlo a 120. Pero a lo mejor lo voy a volver a poner a 120. Total, el juego se peta cuando quiere. ¡Dios! ¡Esto es muy raro! ¿Cómo se juega esto a 30 FPS? ¿Qué es un plataforma? ¿Estáis todos locos? ¿Esto es una presentación de diapositivas de PowerPoint? Igual que decían con lo de la Play 5 y la Xbox nueva, o como se quiera llamar. Que iban a tener posibilidades de jugar a 120 FPS. A ver si es verdad. Porque no sé yo qué decirte. Que las consolas siempre prometen el oro y el moro. Y luego yo qué sé. Ahora soy un asqueroso... Un este, sí. Soy un... Eh. Ya no soy PC Master Race. Estoy jugando a 30 FPS. He liberado sin querer. Pero no tengo... Ah, mira. Esos son los dos cofres. A lo mejor no hay que volver. Lo que tú digas. Déjame huir de este maldito nivel. Está endemoniado. Que no me falte uno. Que no me falte uno. Que no me falte uno. Que no me falte... Me falta mucho más de uno. Ah, en la otra zona esa que no fui. Es verdad. De hecho, creo que esta es la única forma de llegar. Anda, mira. Ah, mierda. Tengo que atraparte a 30 FPS. No corras. No corras. Libéralo a 30 FPS. Ya no, bueno, ya eh. Ya vendrás. Ya que estoy a romper las cosas. Dios, qué raro va esto. Devuélveme mis frames, maldito. La culpa es tuya. Tengo que acordarme de coger esas dos gemas del final. Wow. ¿Quieres venir para acá de una vez? Cuanto más tiempo tarde en cogerte, más tiempo tendré que aguantar con esta... Fuera, mirate. Wow. Menos mal. Me faltan las dos gemas aún así. Tengo yo un puñado de huevos. Recuerda que los ladrones azules también han robado huevos fuera de la tierra de los hechiceros. No te preocupes. Yo me encargo. Que han robado huevos en sitios y eso. Me he enterado de absolutamente nada, pero sí. No me fijo cuántas gemas me faltan, pero más vale que estas sean las últimas. Tres... Una. Aquí. Cuando digo una, quiero decir que me quedan treinta y una. Pero sí. No me voy a fijar en el segundo decimal. He saltado muy pronto. No me gusta que falte una gema para un número entero. ¿Cómo me faltan once? ¿Cómo es posible que me falten once? Hay una posibilidad. Y no buena. Que la... Que la parte que hice optativa esa de la izquierda no se haya guardado ese progreso. Pero solamente once gemas son demasiadas pocas. Tiene que haber algo más que me impide irme de este sitio a treinta FPS. El mágico nivel de treinta FPS que me he dejado. Y lo más importante, ¿dónde? Quiero irme de aquí. Quiero irme de aquí. No me gusta este sitio. Tú, ¿por qué no estás muerto? ¿Por qué no me diste la gema? De alguna forma no las cogí. Ah, bien. No hay que ir al otro sitio. Guay. Vámonos, 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 vámonos. Corre, 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 corre. ¡Fuera de aquí! Uf. De gusto me he quedado. El jefe lo hacemos el próximo día. Yo voy a cortar ya por hoy. Y cambiar el framerate este, por Dios. Es que... ¿Qué es esto? Así mejor. Uy, aunque ahora se peta un poco. Eh, no pasa nada. Hemos ganado, forever, el próximo día más. No me he dejado ningún huevo ni nada, ¿no? Si ponéis 100%, también tenéis en cuenta los huevos y eso, ¿no? Pues ya está. Nos vamos. Hasta el próximo día. Igual no se cuelga a 30 FPS. No pienso volver a jugar a 30 FPS. Me muero. Eh, pero eso. Que el próximo día más. Nos vemos. Se acabó. Adiós. Adiós. Adiós.